Pedirá entrar, pedirá verla, querrá entrar a la fuerza. No lo conseguirá, no lo conseguirá Dorinda porque no sé si será que efectivamente él la quiere mucho, pero el tal Contreras ese no está dispuesto a soltar a Cassandra ni por las buenas ni por las malas. Pero dices que la gitana está aquí, que está aquí. Sí, Chabela, está aquí. Resultó herida en el circo. Ignacio la trajo y el doctor vino y la curó. El doctor dice que no se podrá mover en mucho tiempo. Total que la instalamos en el cuarto que fue de Andreina. Era la única habitación que estaba vacía. ¿Pero por qué Nacho trajo esa tipa? Eso es lo que no entiendo. Bueno, a lo mejor se aturdió o tal vez pensó que aquí podríamos cuidarla bien. ¿Y qué le importa a él si está mejor atendido o no? Además, yo no veo por qué tiene que cargar con ese paquete. ¿Qué? Chabela, por Dios. Estaba gravemente herida, desangrándose. Bueno, hubiera dejado que otra persona se ocupara de llevarla a donde fuera. Él estaba en el circo y su carro lo tenía allí. Había mucha gente ahí, ¿no? Además, yo no veo por qué tuvo que hacer ahí precisamente quien saliera corriendo a auxiliar a esa saltimbaqui. No la llames así. Mira, eso es lo que es. Y me extraña mucho, pero muchísimo, que Nacho haya metido ese elemento aquí en nuestra casa. Es que por más que lo pienso, yo no veo qué motivo estuvo para hacerlo. ¿Un motivo de humanidad? Fíjate que es fácil de encontrarlo. Claro, lo que pasa es que es muy difícil que tú puedas tener un sentimiento de piedad. Ay, sí, porque Ignacio es muy piadoso. Mira, ni que me lo jures de rodillas, te lo voy a creer. Chabela, Chabela, por Dios, no quiero discutir contigo, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa? Yo que estaba en el cine de lo más tranquilo y cuando llego me encuentro con todo este lío tan disparatado, tan absurdo. Bueno, pero si aquí llegó el protector de gitanas de San Pará. Mira, Chabela, hazme el favor y te guardas tus bromas para otra ocasión, ¿sí? Ya, ya está dormida. Creo que me voy a recortar. Sí, quédate tranquilo, no te preocupes. Yo me quedo esta noche cuidándola. Jesús, la señorita necesita enfermera particular. ¿Qué puede ser, por favor? Qué manera de tumbar la puerta. Yo me imagino quién es, pero no se la va a llevar. ¿Dónde está Cassandra? Vengo a buscarla. Devuélvemela, la barlachi. Protégela y haz que vuelva pronto a mi lado. Por el poder que brota de ti, piedra del imán, trae a Cassandra. Haz que vuelva, haz que vuelva. Vengo a buscarla. Un momento. Usted no puede entrar hacia esta casa. ¿Pero quién es usted para prohibírmelo? Un momento, amigo. Vájese. Vájese. Va a ser muy mal parado. ¿Usted sabe una cosa? Yo soy una persona muy importante en este pueblo y tengo muchas influencias. Y puedo hacer que usted pase el resto de su vida en la cárcel si me da la gana. Yo quiero llevarme a Cassandra. Y usted no me lo va a impedir. No sea tonto, amigo. O es que no se da cuenta que es el mismo médico el que ha dicho que no se puede mover de aquí. Pues sea como sea, me la voy a llevar. Así tenga que usar la fuerza. Así que quítese. No sea estúpido, amigo. No sea estúpido. Usted es una persona muy inteligente, así que piénselo bien. De esta manera solamente va a agravar mucho más las cosas. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que Cassandra se muera? Yo quiero verla. Porque usted va a estar al lado de ella y yo no. ¡Yo tengo derecho! Hay un compromiso jurado ante la tribu y nadie, oígalo bien, nadie puede faltar a ese juramento. Esa mujer que usted guarda allá adentro me pertenece. Sí, sí, yo sé, yo sé. Y ella me contó toda la historia acerca del juramento, yo lo sé. ¿Y entonces? ¿Por qué se niega a dejarme verla? Usted no puede apartarla de mi lado. Por el momento no puede verla, no es recomendable. Ahora no. Una vez ella se mejore, sí podrá hacerlo. En este momento Cassandra tiene que descansar y no puede sacarla de aquí. Señor, señor, mire, lo que él dice es cierto. El doctor advirtió que ella no debe moverse porque puede hacerle mucho daño. Por favor, señor, por favor. Mire, yo le suplico que la deje aquí hasta que se mejore. Le prometo que yo cuido muy bien de ella. Además, usted y cualquier otra persona que quiera venir a verla aquí puede hacerlo. ¿No es cierto, Ignacio? Mire, mañana mismo, si quiere. No sé si volveré. No me gusta la gente de este lugar. Y tampoco me gusta imponer mi presencia cuando no se quiere. Pero no voy a dejar sola a Cassandra. Mañana vendrá una persona de mi confianza a cuidarla. ¿A quién va a mandar? Se llama Dorinda. Es... Es la gitana que la cuidó desde niña. Sí. Es abuela. Pues sí. Dígale, dígale que venga. Me alegro mucho de que venga. Perfecto. Pero espero que sea bien recibida. Una cosa, ¿por qué le dijiste que sí podía venir a esa persona? Ignacio, ¿por qué? Bueno, porque me pareció... Ignacio, yo pensé que te iba a clavar ese cuchillo. ¡Qué miedo! No me gusta, no me gusta que esa gente esté aquí, que esté viniendo aquí. No me gusta. Bueno, la culpa la tienes tú por haberla metido a ella aquí. La chabelita, tienes que aprender de una vez y por todas a callarte la boca, ¿sí? Ya, ya. Tienes que aprender a no meter bien estas cosas. ¿Por qué se molesta tanto? Yo le dije la verdad. Ahora vamos a tener los gitanos metidos todo el día aquí en la casa. ¿Por qué regresas sin ella? ¿Tan mal está? No. No está en peligro de muerte, pero dicen que el médico le prohíbe que se levante. No sé. Tal vez me están tomando el pelo o tal vez sea una combinación del maldito hombre ese para que no me la llevara. Es que él quiere retenerla allí. Así muera rabiando el muy perro. Si no puede caminar, ¿por qué no la trajiste en brazos? Es que no tienes fuerzas para tomar a la que va a ser tu mujer. Es que no pude. No me lo permitieron. Dice que puede ocasionarle un gran daño. Además, no quise cometer una locura para perderla. Entonces, se queda allí. Sí. Pero no se va a quedar sola. Tú irás junto a ella. Cuidado. Tu hombra está aventada. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿No te recuerdas? Fuiste herida en el circo. Yo te traje a mi casa y el médico te curó. ¿Tú me trajiste? Sí. Sí. Cuando te desplomaste en la pista, yo corrí hacia ti, te cargé en mis brazos y te subí a mi carro. Estaba muy preocupada por ti. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz. Como que si tú me dieras vueltas en la cabeza, como... Es un vértigo terrible. Ya, ya, ya. Como que se me hundía en la nada. Ya, no hables, no hables. Por favor, tranquila. El médico que te vio te recomendó mucho reposo, así que descansa, por favor. Ya verás como mañana te vas a sentir mucho mejor. No, Grandiola. La abuela debe estar preocupada, debe estar desesperada. Y Randú, Randú, debe estar furioso cuando se entere que yo estoy aquí, ¿no? No, no, pero no pienses en eso ahora, por favor. Ahora tienes que descansar, tienes que procurar dormir. No, no, yo me tengo que ir. Randú debe estar muy bravo, yo no puedo quedarme aquí, yo tengo que regresar al campamento. Acuéstate, por favor. Tú en estos momentos solamente tienes que descansar, tratar de dormir, sentirte bien. No, Príncipe, no. Va a ser terrible para ti, va a ser terrible para mí. No pienses en eso. Ahora estás bajo mi amparo y yo te voy a cuidar muy bien, muy bien. No, tengo miedo, tengo miedo. No tienes por qué temer. Tú y yo vamos a estar muy cerca ahora y te voy a proteger muy bien, tranquila. No, no, yo tengo que regresar. Yo no me puedo quedar aquí, ¿no?